La salud de Freddy Rincón tiene en vilo a toda Colombia, así como a diferentes países donde el, coloso de Buenaventura, dejó su huella, tales como España y Brasil. El accidente de tránsito, que tiene a Rincón luchando por su vida, ocurrió en horas de la madrugada, en la ciudad de Cali, cuando el vehículo en el que el exfutbolista se movilizaba chocó contra un bus del sistema Mio. Tras el hecho, se conoció que dicho vehículo tenía vencido el SWAT y su dueño le adeuda varias multas a la Secretaría de Movilidad de Cali. Al parecer, el conductor del carro no respetó la señal en rojo de un semáforo y terminó desatando el grave accidente. Freddy Rincón es ampliamente conocido por su trayectoria en el fútbol internacional y su gran desempeño, vistiendo la camiseta de la Selección Colombia, con la cual jugó tres mundiales de fútbol. Suscríbete y recibe más información de nuestra tele.